La pisa perfecta pero viene la ayuda de Neymar, atención a la contra del Barcelona que viene con Luis Suárez y con Messi Apertura para el Uruguayo, le va a pegar... ¡Gol! Adelanta en el marcador Luis Suárez a la Barcelona, un robo de... Desnudando el equipo, desnudando el equipo, porque claro los laterales habían subido porque tenía su equipo Durán que toca la pelota en corto para Gerard Piqué, juega Piqué, toca para Jeremy Mathieu Viene a recibir ahí al balcón del área Neymar, ya se le está desmarcando por el costado a Luis Vidal El pase de Sergio Busquets, la dejada perfecta, el remate y el golazo de Luis Suárez para marcar un golazo de bandera coral Por parte de partido No normalmente un jugador comete un error cuando alguien marca un gol No creo que hay nadie culpable Aquí está entregando el balón a la banda, ahí aparece nuevamente para llevarse la pelota Sergio Busquets en el centro, recibió a Luis Vidal, ha tocado el balón para Andrés Iniesta Quiere cerrar a André Gómez Danilo Deja pasar Neymar, llega Leo Messi Golazo del Barcelona, todo el mundo, fin Estas jugadas no están inventadas en los videojuegos No han introducido la información en los videojuegos Pero es que no es la realidad La arda de tacón, Luis Suárez con a Messi, Messi solo, Messi Golazo del Barcelona Costa con azos de Luis O sea, es belleza más eficacia, porque fíjate lo que hace, es precioso Pero es, no es que sea eficaz, es que al fútbol se juega para esto Golazo de Messi, Ryan falla para... Está mirando realmente Ahí está la jugada, la ya despeja regular, no está nada contundente parejo Autor de un nuevo hack-trick en el FC Barcelona Apertura perfecta, Adriano, tiene a Sergio y Roberto por detrás Va a poner la pelota en el segundo palo Golazo de Luis Suárez Golazo de Luis Suárez, trebándose en el segundo palo Y fijo a finales de Champions y hay que exigir mucho más Vaya pase de Adriano